Estamos en comunicación directa con el doctor Miguel Ruiz, aquí del vecino país. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y bueno, confirmar esta información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para toda la amable audiencia también. Así efectivamente, hoy se acaba de dar una conferencia de prensa. Nuestra directora general de Itacúa, la otra Romina Zanavia, junto con todo el equipo del COE, el gobernador y diferentes directores de centros y hospitales de aquí, que se acaba de confirmar el caso de un caso de coronavirus aquí en el departamento de Itacúa. ¿Es una mujer? Sí, es una mujer. Entra dentro de la edad adulto joven. Y felizmente se encuentra en buen estado de salud, se encuentra bien y se encuentra con el seguimiento que corresponde de la parte de infectología, ¿no es cierto? Que es el que de ahora en más se le va a hacer cargo hasta que se le levante su cuarentena. ¿Había estado de viaje, Edda, o tuvo contacto con otra persona que tenía COVID? Sí, o sea, la parte esa, justamente no queremos dar tanta información en eso porque se levantan muchas suspicacias de después de dónde es, de cómo es, ¿no es cierto? Y bueno, y para salvaguardar, ustedes saben con la psicosis que hay de la gente, entonces queremos salvaguardar bastante la identidad y todos los datos que nos pueden llegar a hacer pensar quién puede llegar a ser, ¿entiendes? Entonces, lo que sí, la buena noticia es que el paciente clínicamente está muy bien y está estable y vamos a esperar que cumpla su ciclo correspondiente y le vamos a hacer las muestras que corresponden nuevamente hasta que negativice y para darle su alta definitiva. Doctor, ¿hay otros casos sospechosos en encarnación? Siempre hay algunos sospechosos. Ustedes saben que ya muchos están relacionados con viajeros y prácticamente ya se están acabando los días de cuarentena, por así decirlo, de que se cerraron las fronteras, ¿no es cierto?, de que no ingresan más. Entonces, pero sí, han habido algunos sospechosos que periódicamente se envían a Asunción y bueno, ustedes saben que todos eran negativos, por eso hoy es recién el primero positivo. Doctor, ¿la situación en cuanto a los controles que se realizan allí en Encarnación, cómo es en estos momentos? Sí, o sea, estamos igual que allá, o sea, la gente está cumpliendo su cuarentena en sus hogares, hay una disposición del presidente de la República y con las excepciones que ustedes probablemente ya conocen, que son la parte de algunos negocios abiertos o la parte de transporte, hay algunas excepciones que se están manejando.